Música Muy buenas noches Entonces, quiero expresarles mi más profunda emoción por estar esta noche en esta sesión de inauguración del año académico 2019 de la Academia Nacional de Medicina del Perú. La verdad es que me siento muy emocionado. Este es un honor extraordinario en mi carrera médica, estar frente a maestros de toda la vida, ante lumbreras de toda la vida y estar frente a ustedes realmente me hace sentir muy, muy humilde y muy, muy contento, muy contento. Como siempre lo digo, si mi madre viviera, ella hubiera estado sumamente orgullosa de mí. Y muchísimas gracias al doctor Morales y a toda la directiva que me invitó a estar esta noche con ustedes. Muy, muy agradecido. Le comentaba al doctor Morales, al venir del hotel, que me han dado un tema bien difícil. Le dije, doctor, es bien difícil el tema. Tratar de ver cómo las academias tienen un rol, qué rol tienen en los desafíos de la salud pública en este milenio. Le dije, es algo difícil, pero vamos a tratar de hacerlo y vamos a tratar de poner algunos puntos de vista que están basados básicamente en mi experiencia de vivir 30 años en el mundo académico allí en Estados Unidos. Las dos premisas fundamentales que están en el título de la presentación son, número uno, cuáles son los desafíos de salud pública en este milenio. Desafíos en la salud pública en el milenio. Uno. Y la otra es, cuál es el rol de las academias en enfrentar esos desafíos. Son dos premisas, son dos cosas completamente diferentes. Obviamente, los desafíos de salud pública, me parece que pueden ser relativamente fáciles de identificar. Ya grupos de expertos están publicados en muchos lugares. Desafíos de salud pública, ya sea a nivel local de un país, de una jurisdicción, o ya sea a nivel global. Yo creo que eso se puede buscar, se puede encontrar. Vamos a ver algunos ejemplos más tarde. Eso se puede buscar. Lo que es más difícil es determinar el rol de las academias, porque están íntimamente ligadas a la claridad de su visión y de su misión. Esto es más difícil. La lista de, como le digo, de desafíos de salud pública se pueden obtener. Lo otro es más difícil. Si tenemos una Academia Nacional de Medicina en algún país, ¿tiene esta academia una visión clara de qué es lo que quiere? ¿Tiene una misión clara de cuáles son las metas que quiere alcanzar? De eso va a depender el rol que va a tener una academia al enfrentar un desafío de la salud pública. Y pienso que el rol de una academia debe estar intrínsecamente ligado a la realidad de su ámbito geográfico. Sin descuidar, obviamente, lo que puede hacer el ámbito global. Pero básicamente, una Academia Nacional de Medicina de un país, de una región, tiene que mirar por su país, tiene que mirar por su región. Y nuevamente, tiene que tener una visión muy clara y una misión muy clara de qué es lo que quiere alcanzar. Lo que les decía, por ejemplo, una lista breve, buscando desafíos de salud pública de los próximos años. Esto, la edición genética. ¿Qué hace bien? Esto es global. El famoso CRISPR, que ya es tan barato, es tan barato, que lo están haciendo decenas de universidades. El mundo se sorprendió en noviembre del año pasado, cuando un científico chino hizo nacer dos bebés, genéticamente editadas por primera vez en la historia de la humanidad. Ya tenemos dos seres humanos y hay una tercera bebé que está en camino que va a nacer este año. Obviamente, las Academias Nacionales de Medicina tienen que ver con esto, para su jurisdicción a nivel local y también a nivel global. La telemedicina, por ejemplo. ¿Es otro desafío? Las encuestas que se hacen con los chicos, los millennials, y los que están ya después de los millennials, indican, miren este número, 75% de estos muchachos no quieren ver al doctor. No lo quieren ver. Para ellos, el doctor tiene que estar en su teléfono. ¿Cuál va a ser el reto de esto? ¿A dónde va a ir la medicina? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Porque ya se está haciendo. En Estados Unidos, en este momento, hay 5 o 6 compañías que están ofreciendo por 15 dólares, consultas de 15 minutos en telemedicina. Ya hay 6 estados en los Estados Unidos que tienen ya, han dado licencia a los médicos para que puedan usar la telemedicina como un instrumento de consulta médica. ¿Cuál es el rol de las academias para evaluar esta nueva tecnología tan disruptiva? Y acá en Perú, se está haciendo, y algunas compañías seguro lo van a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Uso de células madre, esa es otra cosa que se viene. Ya estamos en esto. En la FDA en Estados Unidos, la Administración de Medicinas y Alimentos, está en este momento clausurando decenas de clínicas que ofrecen curas a través de la célula madre para todo tipo de problemas. Que le regeneran la rodilla a una persona, que le curan el Parkinson a otra, que le hacen que el Alzheimer no le avance tan rápido. Es decir, fraude médico. Y la FDA está cerrando todo esto. Pero las células madre tienen un potencial enorme. ¿Cuál es el rol de las Academias Nacionales de Medicina? En asegurarse de que lo que se haga, se haga científicamente bien hecho. Y de que se logren los objetivos que los científicos quieren. El agua. Ya ustedes saben muy bien que alguien ha escrito que las guerras del futuro van a ser por agua. ¿El agua se va a acabar? ¿Cómo va a enfrentar esto la humanidad? Esto, que es tan terrible. Las noticias falsas en el campo de la salud. Todos los días. Estoy seguro que muchos de ustedes reciben en el WhatsApp o en el Facebook, si están inscritos, noticias falsas. Los movimientos antivacunas. Noticias falsas de salud todo el tiempo. ¿Cómo vamos a enfrentar como Academia Nacional de Medicina esto? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué le podemos decir a los funcionarios de los diferentes ministerios? Con respecto a esto del fake news, de las noticias falsas. Quimeras en la alimentación humana ya están también. Ya está el salmón que está cruzado, que tiene genes de un pez que vive en la profundidad del océano, en climas más fríos. Y entonces con estos genes de ese otro pez, el salmón ahora crece mucho más rápido y alcanza un tamaño mucho más grande y este salmón ya va a ser pronto comercializado. ¿Cuáles son las posiciones de las academias con respecto a este nuevo tipo de alimentos? Los transgénicos. La inteligencia artificial y medicina. Ya se prevé de que los radiólogos, los patólogos, van a ser los primeros especialistas que van a sufrir muchísimo con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el rol que tienen las academias en analizar esto desde el punto de vista científico y proyectarlo a los miembros de la clase médica, al público, a los políticos? Pruebas genéticas comerciales. Ahora por 150 dólares, a usted le ofrecen, si manda un poquito de su saliva, que le dan su genoma completo y le dicen, ¿de dónde viene usted? Y hace un par de semanas salió ya que sin cargo extra, están incluidos unos 150 dólares, le dicen si usted tiene o no tiene susceptibilidad genética para desarrollar diabetes. Y salieron ya el año pasado las del cáncer, el BRCA1, el BRCA2 y 20 marcadores más. ¿Está bien eso? ¿Qué va a hacer una persona si le sale positivo? ¿Cuál es el rol de las academias nacionales de medicina en regular esto? O en hacerle entender a los asociados, a los colegas, al público, de que esto es importante o no es importante. ¿Cómo debe tomarse? El aumento de la población de adultos mayores. Ese es un tema sumamente importante y en el que el Perú ya está entrando. Infecciones emergentes, ni qué decir. Yo sé que muchos de estos temas han sido tocados aquí en la academia, en simposios diferentes. Pero se vienen, están. Bioterrorismo. Preparación en pandemias. Resistencia antimicrobiana. Problemas terribles. Ya nos estamos quedando sin antibióticos. Cambio climático. Impacto de los plásticos en la salud. El año pasado se publicó un estudio de seis voluntarios en Europa, los cuales les encontraron microplásticos en los excrementos, comiendo comida natural, la que comemos todos, todos los días. Y esos microplásticos están en la carne de los peces. ¿Cuál es el efecto de esos microplásticos sobre la salud humana? Enfermedades crónicas. Sobre población. Entonces, el punto es este, que los desafíos globales están allí, están presentes. Los podemos, la lista puede continuar y continuar y continuar. En el Perú, la anemia infantil es un desafío enorme de salud pública. Tenemos como Academia Nacional de Medicina una posición oficial con respecto a este tema tan importante sobre la desnutrición crónica infantil. sobre la obesidad infantil, entre cosas. La canaria medicinal, que está tan, la gente confundida. Los cigarrillos electrónicos, muchas otras cosas. Solamente quería escoger alguno de los más recientes, por decir. Y habrán notado que, en lo que estoy diciendo, estoy hablando y repitiendo dos cosas con más o menos frecuencia. Comunicación a los funcionarios de salud y comunicación al público. Son dos elementos importantísimos que, en mi entender, toda academia tiene que hacer. El movimiento antivacuna está muy fuerte en el Perú. Está aumentando. Está aumentando. ¿Qué hacemos? Entonces, eso es, digamos, lo fácil. Elaborar estas listas de desafíos de salud pública. Eso es lo fácil. Lo más difícil va a ser tratar de ver el rol que van a tener las academias en cómo enfrentar toda esa lista y mucho más de lo que va a venir en el futuro. Entonces, se me ocurrió visitar algunas páginas web de academias nacionales de medicina de algunos países, para ver qué es lo que ellos tienen como visión, como misión, la tienen o no la tienen clara. Empecemos con lo nuestra. En la página web nuestra, de la Academia Nacional de Medicina, no tenemos visión ni misión, sino tenemos objetivos. Ahí está. Participar en la discusión y orientación de problemas de salud, en especial de los que se refieren a la ética médica, la educación médica, la historia y filosofía de la medicina y los temas de población y medio ambiente. Absolver como cuerpo consultivo, de conformidad con su ley constitutiva, los asuntos concernientes a la salud y la medicina que tengan a bien someterle los poderes públicos. Contribuir al porrezo de las ciencias de la salud y la investigación de la realidad médico-social del Perú. Exaltar los valores médicos universales. Cultivar la vigencia de un espíritu médico nacional genuinamente hipocrático, fiel a sus tradiciones y su misión social. Mantener vínculos con otras instituciones nacionales e internacionales. Estrechar lazos con academias nacionales del país para conformar un ente superior representativo de la cultura nacional y fortalecer la integración latinoamericana a través de las academias nacionales de medicina que también incluyen a Portugal y a España. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Esas son nuestras guías, nuestros objetivos. Ahí está mezclada nuestra visión, ahí está mezclada nuestra misión. Chile. ¿Qué es lo que tiene Chile en su página web? Como objetivos de su Academia Nacional de Medicina. Dicen, analizar temas médicos de actualidad. Estimular la investigación médica nacional. Responder a consultas que el gobierno u otras instituciones le formulen sobre problemas médicos o de salud pública. Y exponer en medios de comunicación. Ellos ya empiezan con esto, por lo menos lo mencionan. Exponer en medios de comunicación sus opiniones sobre temas propios de su campo que sean relevantes para la comunidad nacional. Y ellos también hablan de objetivos. No hablan de misión ni de visión. En Inglaterra, la Academia de Medicina inglesa, ellos tienen como objetivos igual, promover la excelencia, influenciar la investigación y la política. Miren, ahí ustedes están tocando el segundo elemento. Influenciar la investigación y la política. Porque quiero adelantarles, porque eso va a venir más tarde, todo el trabajo que hacemos en ciencia, todo lo que hacemos en ciencia, no va a tener absolutamente ninguna relevancia si no la convertimos en un acto político. Que haga una disposición, una norma, una ley que se traduzca para el beneficio del público. Los ingleses ya ponen esto. Y la política. Influenciar. Desarrollar científicos calificados, dicen ellos entre sus objetivos, aprovechar colaboraciones internacionales. E involucrar a pacientes, al público y a los profesionales. Los políticos, los funcionarios, el público, la comunicación externa. Francia. Francia es curioso, el caso de Francia. Porque en Francia, ellos se basan en lo que se especificó en el edicto de 1820 de Luis XVII y está igualito. No lo han cambiado. Así como está. Entonces, obviamente, este es un texto de 1820, zoonosis. Pero miren, demandas del gobierno, igual que las demás. Demandas del gobierno. En todos los asuntos de salud pública. Principalmente en epidemias, enfermedades, episodias, medicina forense. Miren, propagación de la vacuna. Interesante. Porque en esa época estaba la antivariólica. El examen de nuevos remedios. Bueno, ese está en el edicto de 1820 y eso lo tienen todavía ellos. Pero ya en la época moderna, ellos dicen que su independencia y la relevancia de sus informes y comunicaciones le dan un lugar original y un papel importante en el campo de la salud. Relevancia de los informes. Por ejemplo, algunos de los informes más recientes que han publicado los colegas de la Academia Nacional de Medicina de Francia son ajuste de los horarios escolares. ¿Deben los adolescentes entrar a la escuela a las 7 de la mañana o deben entrar más tarde? Miren, en lo que entran ellos. Formación médica especializada en Francia. Propagación del virus influenza H1N1. El cannabis. Peligro de la exposición a rayos ultravioletas artificiales. Castración química en la reincidencia de agresores sexuales. Perspectivas terapéuticas de células madre. Facilitar el proceso de adopción. Aspectos sociales de la reanimación cardiopulmonar en adultos. Situación de la medicina general en Francia. Seguridad farmacológica y farmacovigilancia. Y un humanismo médico para nuestro tiempo. Son algunas de las últimas cosas que ellos tienen publicadas en su página web como que han sido solicitadas para su opinión. Y me voy a referir un poco más a la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Yo he tenido el honor también de colaborar con ellos en un proyecto muy importante que fue sobre cáncer en los países de bajos y medianos ingresos. De tal modo que reconozco el método mediante el cual ellos llegan a sus conclusiones. Ellos ya tienen algo más tienen algo diferente. Ellos hablan de misión y de visión de organización. La misión de ellos es mejorar la salud para todos mediante el avance de la ciencia acelerando la equidad en la salud y proporcionando asesoramiento. Todos las academias de medicina hablan en diferentes formas de este lenguaje. Asesoramiento, consulta y eso es lo que somos. Somos un grupo consultivo independiente, autorizado y de confianza a nivel nacional e internacional y tienen una visión. ¿Cuál es la visión que tienen ellos? Un futuro saludable para todos. Ese es lo que yo quiero. Entonces, lo que les dije al comienzo, si una organización tiene una visión clara y tiene una misión muy clara, la organización se va a mover. Eso es fundamental. Misión y visión. Entonces, ellos tienen lo que llaman ya después los objetivos estratégicos que es identificar problemas críticos con evidencia científica autorizada que impactan la ciencia, la medicina, diversificar y activar la membresía de la academia, involucrando líderes y académicos emergentes. La Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos tiene 2.000 miembros, como lo vamos a ver en un momento, pero ellos se reúnen probablemente todos nunca. lo que pasa es que esta es una organización en la cual los comités de trabajadores de la academia son los que hacen el trabajo y la junta directiva es la que lleva la dirección, pero el trabajo de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos la hacen los comités de trabajadores de la academia. Le voy a explicar un poquito más adelante esto. Capacidad de liderazgo en diversas disciplinas para dar forma al futuro. Estos son objetivos estratégicos. La academia, ¿qué cosa es? Es un asesor científico independiente basado en evidencia. Es decir, ellos buscan gente. Yo no soy miembro de la Academia Nacional de Medicina, pero a mí me convocaron porque pensaron que yo podía ayudarlos con algunas ideas con otro grupo de treinta y tantas personas de Estados Unidos y del mundo para esto del cáncer. Entonces ellos simplemente lo que hacen es decir, nosotros vamos a ir más allá de nuestra academia, vamos más allá de nuestros miembros, vamos a lo que es la reserva científica del país y la reserva científica del mundo que vengan para aquí, que trabajen para nosotros porque nosotros hemos identificado este problema de salud y ellos lo tienen que resolver con nosotros. miren el concepto, no es que los miembros de la academia sean los que, los únicos consultados, ellos tienen una capacidad enorme de convocatoria y quién no se va a sentir honrado de que la Academia Nacional de Medicina te llame como un experto. De eso lo sabe manejar muy bien. Tiene alcance global, está comprometida en catalizar la acción y lograr el impacto. Ellos identifican asuntos críticos de salud y generan ímpetu en torno a ellos, reuniendo experiencias diversas para construir soluciones basadas en evidencia, inspirando acción a través de la colaboración y el compromiso público y fomentando la próxima generación de líderes e innovadores. Ellos están todo el tiempo con sus radares, están funcionando identificando asuntos que tengan que ver con la salud pública de Estados Unidos, obviamente, pero globales también. Es una organización colaborativa interdisciplinaria. Recordemos que en Estados Unidos la organización madre, la matriz, se llama la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. De allí sale la Academia Nacional de Medicina. Entonces, no es raro que en los proyectos que ellos hacen convoquen a los integrantes de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia Nacional de Ingeniería para establecer proyectos que sean transversales. Lo que les decía, tiene más de 2.000 miembros elegidos por sus compañeros en reconocimiento a sus logros sobresalientes. Voluntariamente trabajan y estos miembros de la Academia Nacional de Medicina ayudan a guiar el trabajo y avanzan en la misión de las Academias. Son voluntarios, obviamente. Esta es la generación del 2017 y está la conocida nuestra, una colega nuestra en la Academia, la doctora Patricia García, que fue incluida en el grupo del año 2017. Estas son algunas de las publicaciones que ellos hacen, las del 17. dice aquí, direcciones vitales para el cuidado de la salud, primero, no hacer daño. Aquí hablan sobre la epidemia de los opioides que ha matado 65.000 personas el año pasado en Estados Unidos. Entonces, estos documentos circulan no solamente entre los grandes centros académicos, porque cada vez que se publica uno de estos documentos, la comunidad académica en Estados Unidos la espera con ansias, la usa, la cita, y estos documentos circulan en el Congreso, en los comités del Congreso, en los comités de la Casa Blanca, ellos usan esto, porque esto, desde el punto de vista de ciencia, es lo último que hay, porque ese es el prestigio de la Academia Nacional de Medicina. Como les dije, a través de esas colaboraciones, a través de esos expertos, para publicar, por ejemplo, este volumen, eso debe haber demorado más o menos un año. Eso fue lo que demoró, el que hicimos nosotros con el del cáncer, un año y medio, son reuniones cada tres meses, viene gente de todo el mundo, se evalúan, el staff trabaja, ya da las pautas ya sumarizadas, es decir, es un trabajo muy grande que se hace para que salga una de estas publicaciones. tienen otro tipo de plataformas que se llaman las perspectivas, en la cual esto llega muchísimo más al médico que practica medicina en los hospitales, en los centros académicos, ¿verdad? Por ejemplo, este de acá es acerca del burnout entre los médicos, cómo enfrentar el problema de que los médicos están gastando internos, residentes, y están gastados a esa temprana edad. Entonces, todos los temas científicos que ellos elaboran. Y estas son algunas de las publicaciones producidas en el 17. Miren, todas las publicaciones que ellos hacen y cada uno de estos volúmenes, como les dije, son comités grandes, comités de 20, 30 expertos, llevados por el staff de la academia, que hace que se vaya a publicar todos estos. ¿Ve? Acá, por ejemplo, este dice, un marco para el testeo genético, para las pruebas genéticas. ¿Ya tienen aquí? Entonces, cada vez que el congreso quiera hacer algo como esto, dice, ¿ya la academia publicó algo? Sí, aquí está. Esto es saber qué es lo que dicen los expertos y eso es lo que se va a seguir. Otro, sigue la lista aquí, de todo, de todo. Este es food packages, ven acá, la revisión de los de las envolturas de los alimentos procesados. Se meten en todo, porque están tomándole el pulso a lo que es la vida diaria desde el punto de vista científico. Otra publicación, esto ya es en salud global, esto, el precio de la medicina, está muy álgido el problema en Estados Unidos, ya tienen un volumen, que lo sacaron en 17, pero hasta aquí, todo esto es el Instituto de Medicina, que es la organización, como la hemos descrito, tiene sus 2.000 miembros, muy respetada, muy prestigiosa, ellos aprovechan de eso para llamar expertos de todo el mundo y hacer toda esa lista que hemos visto de documentos que van a tener una influencia extraordinaria en los políticos y en aquellos que hacen leyes. Pero, no hay una conexión directa, no existe una conexión directa entre la Academia Nacional de Medicina y los políticos, a no ser que los políticos los llamen a los miembros en una audiencia en el Senado o en la Casa de Representantes, no hay una conexión muy directa. Sin embargo, y lo voy a poner como modelo, sí existe, se creó en 1984 una organización en el lado de Medicina Preventiva, que sí tiene, es la única que tiene conexión directa con el Poder Legislativo. Se llama el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. Esta sí tiene un enlace directo con el Poder Legislativo. Como le dije, fue creado en el año 1984 y lo que hace son recomendaciones sobre servicios clínicos preventivos como exámenes de detección, servicios de asesoramiento, medicamentos preventivos, todas las recomendaciones se publican en una revista revisada por pares, o sea, en New England, en JAMA, todo se publica allí. Sus recomendaciones se basan en una revisión rigurosa de la evidencia existente y están destinadas a ayudar a los médicos de atención primaria y a los pacientes si un servicio preventivo es adecuado. Este punto es importantísimo. Ellos han logrado ordenar, por ejemplo, a qué edad empieza el chequeo del cáncer de la próstata. Ellos han logrado ordenar a qué edad, con qué frecuencia debe hacerse un Papa Nicolau y si se hace un Papa Nicolau qué método debe usarse. Y está así y saben lo importante del trabajo de este grupo es que ellos después de asignar calificaciones ABCD o inconclusa presentan un informe al Congreso de los Estados Unidos y este informe es aceptado por el Congreso y es elevado a lo que es allá la Secretaría de Salud y Ministerio y lo que ellos dicen se acepta como la norma del país para que para que el seguro médico del gobierno que se llama el Medicare que vean las personas mayores se guíe por lo que dice este grupo de trabajo y por ende las compañías privadas de seguros también se guían por lo que dice este grupo. Entonces, fíjense la conexión que han logrado han logrado una conexión entre la ciencia y el gobierno para ordenar en este caso como les dije a qué hora empiezan los chequeos con qué frecuencia se deben hacer qué máquinas funcionan qué máquinas no funcionan acá en los programas de radio que hago en Perú por ejemplo por RPP depende del invitado que me toca cuando hablamos de cáncer de la próstata por ejemplo depende del invitado que mis productoras ponen algunos me van a decir que el chequeo empieza a los 45 otros me dicen no a los 50 otros a los 40 entonces ¿dónde está? ¿qué rol tiene una Academia Nacional de Medicina en ordenar este tipo de cosas? y estos son algunos de esos reportes anuales que este grupo da entonces acá por ejemplo hacen para muchas cosas no solamente para cáncer para el sleep apnea para la apnea del sueño cáncer de la próstata para los cigarrillos electrónicos ya lo han hecho o sea todo esto están continuamente produciendo pero como les digo la diferencia entre el trabajo de este grupo y la de la Academia Nacional de Medicina es que ellos tienen una conexión directa con el Congreso y lo que ellos dicen se convierte en norma y estamos terminando este es mi maestro el doctor Comstock él tuve la suerte que me enseñara salud pública en Johns Hopkins él nos dijo dos cosas que yo he estado repitiendo a lo largo de esta conversación es que nada de lo que hacemos los científicos va a tener valor para el pueblo para la gente para las masas si eso que descubrimos si eso que sabemos nosotros no se traduce en una norma legal en un dispositivo nada y eso lo dijo el doctor Comstock y también repetía otra frase muy interesante él decía uno debería avergonzarse de morir sin haber ganado una victoria para la humanidad y lo otro que decía es a lo que me estaba refiriendo hace un rato que para lograr cambios efectivos en la sociedad el profesional de salud pública necesita a su lado a un comunicador y a un político bien intencionado porque nada de lo que hacemos todos los días con nuestro trabajo se traduce en cambio efectivo para la población si no hay una norma si no hay un decreto si no hay una ley y en el Perú lo hemos vivido lo hemos vivido cuántos años costó hacer esta ley de alimentación saludable que por fin ha entrado en vigor cuántos años cuántas amenazas tuvo esta ley durante tantos años pero ahora ya es ley y ahora ya va a haber nutrición en las escuelas y ahora ya va a haber educación física en las escuelas ahora va a haber un observatorio de obesidad para el Perú ahora va a haber kioscos escolares ya tenemos una guía de nutrición para los peruanos van a haber regulaciones en el mercadeo la propaganda de estos alimentos ya vamos a tener etiquetas frontales en los paquetes que nos van a decir que lo que si estamos comprando tiene mucha grasa mucha azúcar o mucha sal eso es una ley esa es la ley de la tierra esa es la ley que va a permitir que de ahora para adelante niños niñas adolescentes adultos tengamos por los próximos 20 años un poderoso instrumento que puede cambiar lo que estamos viendo en nuestro país entonces como miembro de esta maravillosa organización me pregunto tenemos como Academia Nacional de Medicina una posición con respecto a la ley de alimentación saludable que afecta a millones 31 millones somos y esta ley afecta a los 31 millones a todos entonces el rol de las Academias frente a los desafíos de salud pública deben estar guiadas por la visión y la misión de las Academias si tienen visiones claras si tienen misiones claras van a tener objetivos claros deben estar basadas en sólida evidencia científica deben tener un ámbito local y no global deben tener una gran capacidad de convocatoria y la tienen nuestra Academia la Academia Nacional de Medicina tiene un prestigio extraordinario un respeto extraordinario por todos los médicos la estamos usando como debemos y por último sus opiniones deben tener la capacidad de influenciar las políticas de salud porque si lo que hacemos no influencia la política de salud como dijo el doctor Comstock de repente nos morimos avergonzados porque simplemente no hicimos no tuvimos una victoria para la salud de la gente muchísimas gracias por su atención aplausos aplausos Gracias.